¡Néstor y Cristina! ¡Néstor y Cristina, la gloriosa J.P.! Bueno, el párrafo más o menos, resistimos en los 90, volvimos en el 2003, con Néstor y Cristina, la gloriosa J.P. Yo digo, los gorilas con este, con este, se vuelven locos. Ahora, los peronistas clásicos también, ¿no? Sí, los clásicos también. A ver, ¿qué opinan? Me encanta, a ver, ¿quién responde? Me encanta. No, pero esa resistencia de los 90, Néstor no estaba resistiendo en los 90, ¿no? Era cabalista, Alberto Fernández. Alberto, ¿resistía dónde? Alberto Fernández. Cristina. ¿Dónde resistía a Cristina? ¿Dónde resistía a Parrilli? ¿Dónde resistía a Parrilli? ¿Querés que hagamos la lista? Yo laburaba en esa época ya. Yo lo quiero, lo tengo afecto y lo voy a defender siempre y creo que va a ser un gran gobierno. Pero Alberto Fernández era el legislador de la ciudad en la lista de Fernando Ciro y Elena Cruz, que habían votado por Caballo, Belis. Caballo, Belis. Y Fernando Ciro y Elena Cruz eran bidelistas. ¿Tréis que le quiero preguntar a Brancatelli? ¿Vos en los 90, eres menemista o resistía? Era justicialista. O sea, que estabas con Menem. ¿Meren menemista? ¿No resistía en los 90? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.